Tremendo, hay que pensar esas cosas. Votación, pareja número 23, Rocío Guinao Díaz, Nicolás Paladini. Viene medio escasánico en el tema de las picadas. No trajo hoy tampoco. Se lo pedimos ayer y hoy otra vez nada. Chicos, ¿saben el olor en el auto con el que vengo? Tenga piedad. Perdón, tampoco es que de Rosario acá tiene que venir usted en el mismo auto con todas las picadas. Pueden venir en otro auto con las picadas. Lo vamos a buscar. Sola. Tiene que tener los fiandrins, los chorizos. No, claro, es obvio. Es como que no da. ¿Quién tiene un? No da, para la salsa en trío, ahí está. Piense que tiene tres, los yuyos, la sábana, la picada. Traigan la picada en otro auto, por lo menos. Señores, Rocío Guinao Díaz, Nicolás Paladini, si pasan, ¿con quién van a bailar la salsa de tres? Con Rulo de CQC. Con Rulo de CQC. ¡Vamos, Rulo! Es amigo de la pareja. Es amigo nuestro y va a sorprender, es un genio, muy divertido. Sí, muy divertido, muy divertido. ¿Qué está haciendo? ¿Está haciendo radio, tele? Está haciendo radio ahora. Y bueno, se muere por estar acá, así que le dimos la oportunidad. Me encanta, me encanta. Muy bueno. Me hacía reír mucho, Rulo. Siempre quise estar acá. Señores, Rocío Guinao Díaz, Nicolás Paladini, 21. Y el voto secreto del señor Ángel Debrito es un... ¡Sale! ¡Copla 27! Están entre los mejores del Bailando. Señores, se viene Cristian Sancho y Nina... ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!